El fin de semana la moderna unidad recientemente entregada por el gobierno central a la compañía de bomberos número 44 de Guaral fue amadrinada por la alcaldesa provincial Ana Kobayashi Kobayashi. La breve ceremonia desarrollada a los exteriores del local institucional de los bomberos de Rojo de Guaral como también con la presencia de la congresista de la República Aurelia Town. La recepción a las autoridades estuvo a cargo del primer jefe de la compañía teniente brigadier José Villanueva. La bendición del moderno vehículo multipropósito Esparta con capacidad para mil galones de agua fue bendecida por el padre de la parroquia San Juan Bautista, Lucio Trujillo. Y la verdad que como jefe de compañía me siento muy feliz por contar con una unidad como la que ustedes están viendo gracias a la gestión de nuestro congresista, ¿no? Entonces, este, nada, feliz por esto, ¿no? Y quisiera cederle a la congresista a ver cómo se gestionó. Hicimos un excelente trabajo en el equipo, la verdad que muchísimas gracias por esto. La rotura de las botellas de champán lo realizó las autoridades de Edil junto a la parlamentaria. Gracias, gracias. 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 En su discurso, la alcaldesa agradeció el gesto que tuvieron los integrantes de la Compañía de Bomberos de Guaral al designar la madrina de la nueva unidad que permitirá combatir los incendios y atender rescates de manera más oportuna. Pero Dios quiera que nunca lo utilicemos. Yo la verdad que felicitar al Cuerpo de Bomberos, felicitar también a la congresista por todas las gestiones que han realizado y que hoy en día vemos realidad no ha hecho. Pero bien la congresista hay que seguir trabajando, hay que seguir gestionando para lograr eliminar un trabajo oficial de la Iglesia de Biblia. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes. Me siento honrado acompañarles en este momento de plegaria. Naturalmente para nosotros estos acontecimientos es un momento propicio para conocernos y también para servirnos mejores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.